En Córdoba en especial, ¿no? El verano de Córdoba es terrible, la verdad es buenísimo. En esta edición, en 2008, hemos tenido la oportunidad de estar mucho por esta zona, por el norte cordobés, perdón. De Anfune, San José de la Dormida, Jesús María, Juárez Selma, esta noche aquí en la colonia, entre tantas otras, ¿no? Así que mañana estamos en Generaldeza, así que, bueno, visitando a todos los cordobeses, vamos lugar por lugar, dejando la música de los Guairas. Para este año, ¿cuál es el objetivo? El 2018, después del descanso, ¿por qué van? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan? Bueno, tenemos... Sí, hay dos cosas, digamos. Dos cosas, sí. ¿Que no se animan a decir o que no pueden decir? Ninguna de las dos cosas está llevada a cabo todavía, así que son proyectos. Proyectos. Sí, el primero, el que hemos empezado un poco el año pasado, que es puro Guaira, este show acústico e íntimo que venimos presentando, de algunas reversiones. Un show, la verdad, que está muy bueno porque es muy familiar, es muy íntimo. Me encanta eso. La disposición, la puesta en escena, todo es diferente. Y el segundo proyecto... El segundo, el disco, ¿no? A donde están empezando a salir las canciones nuevas, estamos empezando a conocernos con las canciones nuevas, estamos empezando a soñar con un disco nuevo, estamos con toda la expectativa, con todo lo que eso significa, porque nos vienen pasando cosas hermosas y disco a disco se nos vienen abriendo un montón de puertas y se nos viene abriendo también la cabeza y se nos viene abriendo muchas, muchas posibilidades que la verdad que nos dan las canciones, ¿no? Todas esas cosas. Así que bueno... Uno piensa que después de esto, ¿cómo lo supero? Y viene algo que te pasa por encima y decís, ¡guau! Y ahora esto, ¿cómo lo supero? Pero es la pasión, el amor, el vínculo que se ha generado con la gente, el vínculo entre ustedes. Bueno, y hay una serie de cosas que ayudan a la canción también, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, sí, la inspiración está constantemente presente y la búsqueda sobre todo, ¿no? La búsqueda. Muchas veces cuando falta inspiración hay búsqueda. Y en algún momento se encuentran y estamos ahí detrás de la canción. Ojalá que en este disco ocurra lo mismo, ¿no? Que podamos encontrarnos con las canciones, podamos encontrarnos cómodos y emocionados a través de cada obra. Es la única manera de poder transmitir esa emoción a la gente. Estamos convencidos que es así. Bueno, un saludo final para la gente de Más Radio, de todos los amigos que los escuchan en 97.5 en Córdoba y en 98.7 acá en todo el norte de la provincia. Por supuesto. El abrazo grande de los Guayra para Más Radio. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, ojalá nos encontremos en un montón de lugares más acá en Córdoba. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo, hermano. Gracias. Gracias.